Les cuento que me cogió el año nuevo acá en Cartagena, pero no hay en cualquier lugar de Cartagena, no señor, aquí en el hotel Cartagena Plaza Es lo más de bonito, para que vean que si es verdad que fue Navidad, el hotel es muy bueno y tiene enfrente la playa, si alcanza, miren, 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 allá si ven esas caseticas, eso es del hotel, del hotel, no tienen que ir a pelear ustedes por, ay, acá yo quiero una, no, no, ya la tienen acá, que más, miren, es que hay hasta Xbox para los chinos, miren, Xbox, Xbox Mi hijo no tiene Xbox, entonces yo le he dicho que aproveche mucho sus días de estadía acá, porque nosotros tenemos otra consola aquí embarrada, bueno, no sé qué más, en el último piso está la super piscina, tienen de todo, yo, yo, aquí entre nosotros, yo estoy en la suite, sí, en la suite, una suite, una suite lo más de bonita, que si pueden, vale la pena, se los digo, yo sé por qué se los digo, un consejo ahí de gratis, de amistad Cuando tengan la oportunidad de pegarse la voladita, ya saben, acá en Cartagena, el mejor lugar, el hotel Cartagena Plaza, chao